Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Sonde Riazor. Aquí estamos una semana más, confinados y ofreciéndoos un contenido algo diferente, para salir un poco de la rutina y del día a día que estamos llevando por esta crisis del coronavirus. Ya saludo a los compañeros y amigos que están conmigo en el día de hoy en Ourense, Víctor Lozada. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues otra semana más, otro día más. Ya grabamos en días que no sabemos ni aquella de la semana estamos. Hoy es jueves, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que sí, pero es cierto que a veces resulta complicado saber en qué día vive uno. Y bueno, salvo algunas obligaciones laborales, es un poco lo que nos salva. Yo es verdad que tengo amigos que me dicen, joder, si es que no sé si es domingo, martes, jueves, viernes, ya no sabes un poco en qué día vivimos. Pero es lo que nos ha tocado, ¿no? Nosotros lo sabemos porque tenemos un protagonista el fin de semana. Entonces, más o menos, vas un poco sabiendo, contando los días, haciendo rayitas en la pared. Hay que organizarse, sí, sí, es lo que tiene. Bueno, también saludo en Santiago de Compostela a Jorge Lema. Hola, Lema. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, rapaces? Eu son dos que vai tachando no calendario, ¿eh? Tenho ahí un calendario que normalmente... Estes calendarios analógicos que... Exactamente. De estos que ya no se utilizan para nada, ¿sabes? Que nadie os... Eu no sé por qué os siguen repartiendo, porque... No sé si alguien os utiliza ainda en las casas. Eu normalmente non... Mi abuela lo sigue usando, ¿eh? Mi abuela es un clásico que tiene ahí. Pero, ¿me estáis haciendo viejo otra vez? Sí, sí, sí. No, bueno... ¿Tú tienes el calendario colgado o qué? Yo tengo este aquí, que es tradición en mi casa. En mi casa todos los años compran este calendario y mi padre regala varios. Claro, yo teño un... Temos un ahí na porta, na entrada do piso, que non miro pa él nunca. De feito, hai veces que estamos en marzo, el calendario ainda está en xaneiro o así, pero ahora vai, maio a día, he tachado. Cada día, pola noite, antes de cear, tachón pa... Pa, no sé, pa ter algo de esperanza. Pues un saludo para los hadas senior. Yo he de decir, Víctor, que tengo un pequeño trauma con los calendarios. Fíjate que ya queremos hacer un son de riazor corto, ves que ya me empujáis a contar cosas. Has sido tú solo. De pequeño, de pequeño, no veía, no veía nada. Estuve un año con una miopía que yo, de hecho, iba al fútbol y me levantaba cuando el resto de gente se levantaba a cantar gol, ¿no? Yo era un niño y esto verídico, estuve una temporada entera que yo mi primera temporada en riazor, pues eso, iba un poco al sonido, ponía ahí los ojos para intentar ver algo, no veía absolutamente nada. Así fui también al colegio, etcétera, etcétera, pero ya era una miopía importante. Y entonces un día en casa de mi abuela, pues mi abuela le dijo a mi padre, oye, este niño no ve bien. No, no, hombre, ¿qué dirás? Que no, que no ve bien. A ver, hombre, mira ahí al calendario. Y de repente me taparon un ojo. ¿Y qué número ves aquí? Joder, pero ¿cómo se va a ver un número a esta distancia? Yo ahí no veo nada y tal. Y efectivamente, pues tenía una miopía ya importante, no veía un pimiento y fue gracias a ese calendario colgado en la pared de mi abuela donde descubrí que efectivamente necesitaba gafas, ahora lentillas. Y entonces me quedó un poco ese lucha contra los calendarios, no son un elemento que me traiga grandísimos recuerdos. Aunque bueno, por otra parte debería decir que sí, porque gracias a eso lo corregí. Es verdad que luego fui al fútbol y le dije, coño, bastante más divertido de lo que yo pensaba, es esto, ¿eh? A mí me pasó en clase. En una clase de química. ¿Que no veías? No, yo llevaba pues medio curso, aparte ese año yo llevo un poquito mal, que no veía. Y claro, yo sabía que no veía, pero no quería ponerme gafas. Entonces, imaginaos, era el cambio de cuando pasas del cole al instituto, que ahí es un cambio, por lo menos para mí fue un cambio bastante radical, pues va a ser de octavo de GB, porque yo hice GB, a primero de buf, ya, soy un señor, ojo, ¿eh? Y claro, una profesora de química, aparte esa sinéctura la llevaba fatal, aún encima no había la pizarra, y me pasaba la clase preguntándole al talón, ¿qué pone? ¿Qué pone? O mirando su libreta. Pues ahora, gafas para el niño. ¿Arregle algo? No. Bueno, oye, yo es cierto que... En el fútbol también achinaba, ¿eh? También estaba... Sí, 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 a mí eso me pasaba, luego es cierto que, claro, también es lo que dices tú, ¿no? Que una vez que te pones las gafas... Increíble. A ciertas edades, sí, pero es un problema, ¿no? Yo, pues, usaba más o menos una media de 5 o 6 por año, porque, claro, acababan todas rotas en aquellos recreos y patios maravillosos, donde se jugaban 18 partidos en un campo, qué recuerdos... No se vale furar. Qué pena a los niños de hoy en día, ¿eh? En serio, que no disfruten de estas cosas que vivimos. Bueno, Lema nos pone cara un poco extraña. Eu tuve un problema contrario. A mí siempre vos decían, que, bueno, después dime cuenta de que non era tan guay como sonaba, pero eu que teño, ainda ahora, pouca, pero teño hipermetropía. Entonces, os oculistas, cando eres pequeno, pa que che sone guay, dince que ves demais, ¿sabes? Entonces, igual andaba sempre dicindo, ¿no? Eu veixo demais. Ainda uso gafas, pero, bueno, para ordenador, para tele, pero, bueno, pasaba mo contrario que vos. Entonces, por eso me resulta... Ahora estás justificando a aquellos que non comparten tus crónicas xa tínen unha excusa, ¿no? Como ve de más, fíjate lo que escribe y lo que dice. De feito, teño unha anécdota, teño unha anécdota moi guay, dunha vez nun oculista, que me fixo moita gracia, que estábame xa atendendo pa facerme a revisión, e, vamos, eu estaba como a tres, catro metros do ordenador donde estaba escribindo a oculista, ¿no? Estaba empezando a escribir o meu nombre, escribió mal un dos meus apellidos. Escribió, creo que, Pombo con N en vez de con B, unha cousa así, ¿no? Eu, desde o sillón, dicenxe, no, mira, é con M. Dixo, ah, vale. E volviu a mirar e dixeme, ti que carallo fas aquí? Porque se ve esto desatistado, o sea, que dicen, no, é que vexo demais. Un superdotado de la vista, Lema. Bueno, nos viene esto fenomenal para ya enlazar, ¿no? Que al final aquí venimos a hablar un poquito de deporte. Con las novedades un poco que hay. Víctor, ha sido una semana, pues no sé, estaba yo ahora recolectando, pensando, iba a decir tranquila, pero bueno, seguimos con nuestros actores estos de la película, Federación, La Liga, bueno, pues que siguen un poco a su bola, ¿no? Yo es que tengo la sensación de que tienen que acreditar sus sueldos. Entonces, por eso estamos viviendo todas estas medidas todo el tiempo, a cada cual más... No sé cómo definirlo. Rocambolesca. Sí, porque estamos ahora jugando a ascensos, descensos, qué va a pasar, qué no va a pasar, la temporada no terminó, la vamos a terminar, la vamos a jugar a puerta cerrada, sí, no, primera y segunda sí, hacia abajo no. Cada día es una cosa, y aparte de lo que hablábamos ayer, Lema y yo, ¿no? O sea, hay comunicados que se contradicen ellos mismos en 24 horas. Entonces, a mí... Igual esto suena muy mal, pero es que la sensación que tengo es que nos están tomando el pelo, por un lado, y por otro que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Entonces, cada día, según las noticias que hay a nivel general, van construyendo su película en plan de, bueno, vale, pues seguro que nos dejan jugar a puerta cerrada, o seguro que podemos coger una ciudad y terminar allí solo el playoff de ascensos y descensos. Yo que soy un poco mal pensado, Víctor, al final reduzco todo esto a un tema de querer agarrarte bien al sillón. Primero, querer agarrarte bien al sillón. Entonces, como estamos en época en la que va a haber elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, esto es tan sencillo como intentar contentar al máximo número posible de los que me tienen que votar para que yo siga siendo presidente de la federación. Política tradicional, ¿eh? Totalmente. Hacer obras en recantes. Pero vamos a ver... ¿Cántos años estuvo no cargo anterior presidente de la federación? Claro, eso ya para empezar, ¿no? Que nos gustan mucho las series estas de House of Cards y todo este tipo de cosas, y que tampoco hay que irse tan lejos, que esto funciona así. Me refiero, viendo lo que estamos viendo, la evolución que todo esto está teniendo, yo puedo llegar a entender que por los intereses económicos, intentes que primera y segunda agotes todas las posibilidades posibles para intentar terminarlo. Pero forzar de esta manera a equipos de tercera división, que algunos sí, son potentes y tienen buenos presupuestos, pero no nos engañemos, el 95% de los futbolistas de tercera división tienen sus trabajos y tienen su vida. ¿Cómo puedes estar pensando ahora en unos ascensos, en confinarlos a todos en una ciudad, en jugar ahí a puerta cerrada, en buscar una serie de ascensos que yo... Es que para mí son inmerecidísimos. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, pero cada día que pasa veo que lo más justo, por mucho que le duela a muchos, es anular la temporada y empezar la que viene igual. Y evidentemente a muchos no les gustará, algunos dirán que es injusto, etcétera, etcétera, pero es que no se ha terminado la temporada y no queda un partido. Es que quedan 30 puntos en juego. No, pero... Pero es que ti dice échelo muy bien. A decisión esta que propone a Federación, a Rubiales, es básicamente una decisión electoralista. Porque es un win-win para él. O sea, porque estás contentando a moitísimas federacións territoriales, porque xa no sólo as de segunda B a segunda, senón as que lle das a opción de meter equipos de terceira en segunda B. E, además, no cabreas a nadie porque os que estaban para descender en segunda B, pues dirán, ah, pues mira, perfecto. Entonces es eso. Hay eleccións, hay eleccións a volta da esquina. Es una decisión, además que se nota xa de fondo, perdón, a guerra esta de Tebas Rubiales, porque además Rubiales toma esta decisión de forma unilateral e o Marrón carga yo a Liga, ¿no? De, mira, nos vamos a ascender a catro equipos a segunda. Ti fai como vexes. Que, bueno, aí eu supoño que Tebas podería cerrar a Liga porque, ao final, a Liga é un... Non é algo público, é unha organización primária. Entonces pode cerrar e decir, no, mira, ti ascenderás se queres, pero, bueno, veremos. Básicamente, básicamente, eu vexo que é eso. Unha decisión fundamentalmente electoral para... E, bueno, non sei se será incluso a forma de dicilo caciquil, ¿no? De facer favores as territoriales é ver como sale. Non creo que haxa que os intereses económicos non creo que sean tan... Ou as pérdidas sean tan importantes na segunda vez en terceira cando realmente non tes... Non tes teles, ¿no? Non tes ingresos das teles que é, básicamente, o que máis... O que máis problema xera neste sentido que é, que estou de acordo contigo, que en primeira e en segunda haxa que apurar o máximo para non perder tanto. Pero ademais non nos entro. E, ojo, que para nada estou infravalorando o fútbol non profesional. É máis, a mí me encanta e me dá de comer hasta a segunda vez, a terceira, a preferente. Me encanta, tengo grandísimos amigos, hablo mucho con ellos e, de verdad, a maioria de ellos son partidarios de terminar, evidentemente, é que a terceira non é unha categoría, por exemplo, profesional. Moitos viven de eso, entendo que hai equipos a los que non les vaya a convencer, pero tamén, Víctor, cuidado con a decisión esta de subir equipos, porque sí, que al final vas a conseguir generar un atasco en las categorías que eu creo que pode ser dar moitos pasos para atrás, involucionar, claramente. Os acordáis cuando aquella temporada en la que acabamos, creo que fue que aún lo estábamos arrastrando, cuando no habían bajado el Celta, el problema este, que se había aumentado en dos equipos. Creo que fue en segunda, la que sufrió ese aumento de ese más dos, que aún lo seguimos arrastrando a día de hoy. Que se iba a resolver, que se iba a resolver, que bueno, ese outro, o comunicado da federación, é maravilloso, maravilloso que un organismo, después de organizar este plan express, es como el de Chamondy, esto se iría resolviendo en un máximo de tres o cuatro temporadas. O nunca, como pasó. O lustros, o siglos, o a ver si viene un asteroide, ¿sabes? De estos de tal y choca contra la... A ver si viene otro virus y nos mata a todos, por ejemplo. Es que está muy bien ir pasando el marrón, pero yo me agarro al silloncito. Es el patada, es el patada a seguir. Está muy bien. Yo creo que la reflexión más lógica es la que dijiste tú al principio, Fon. Quedan 30 puntos por jugarse, hemos vivido ascensos, descensos y demás en la última jornada, hay equipos que hasta planifican su temporada para estar más fuertes en la segunda vuelta, los fichajes de enero condicionan mogollón. Es que... A ver, todo lo que no sea anular, o anular la competición o terminarla a puerta cerrada. Yo creo que esos tienen que ser los dos canales. Ahora mismo, meterte en unos play-offs de ascenso o descenso o decirte un plan, bueno, la temporada termina aquí, ascienden Zaragoza y Cádiz. Yo no lo compro. O sea, me parece adulterar la competición. Obviamente, si anulamos la competición, el gran perjudicado será el Zaragoza que por fin iba a conseguir o parecía que iba a conseguir el ascenso después de muchos años. Otros equipos, pues también, pero es que, sinceramente, para compensar todo, o cancelarla o terminarla más tarde. Y a puerta cerrada, aún así, me parece un condicionante bastante bestia. Bueno, porque a puerta cerrada, repito, una cosa son los equipos profesionales, pero tú imagínate... No, no, yo estaba hablando de primera y segunda. Claro, claro, porque es que para abajo, en segunda B, en el grupo primero tienes que ir a Baleares, tienes que desplazarte, en tercera ya ni te cuento, si comprimes los calendarios, repito, en Galicia hay distancias muy importantes, es decir, un Somozas que te ha que ir a jugar al barco de Valdehorras, tiras prácticamente el día entre viajar, jugar y regresar y los futbolistas en muchos casos tienen trabajos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que es una decisión que hay equipos que no compartirán, que los que estén arriba dirán, con todo lo que nos ha costado, si yo lo entiendo, pero la evolución, es decir, estamos a 16 de abril, esto no tiene visos de cambiar a corto plazo y todo lo que sea intentar contentar porque sí, sin terminar una temporada, para mí eso es lo que decíais antes, es una patada a seguir y bueno, que se coma el marrón el siguiente, pero yo mientras aquí. estáis viendo lo de los festivales de música, un festival de música arrastra a mucha gente y mucho dinero, los están posponiendo todos no para otoño, para el próximo año, o sea, a un año vista, a 12 meses vista y ahí hay gente que también está perdiendo muchísimo dinero y los artistas están perdiendo cantidades muy bestias de dinero, pero es que ahora mismo no sabes el panorama que vas a encontrar, todo lo que sea planificar algo, yo creo que es una irresponsabilidad porque, bueno. Estamos grabando, Víctor, a jueves, ayer hubo un programa de radio, bueno, pues bastante solidario con figuras del deporte español, una vez más hay que aplaudir a Rafa Nadal y a Pau Gasol, que bueno, para mí, si ya eran las figuras más grandes que ha dado el deporte español, yo creo que lo siguen corroborando día a día con sus actos, bueno, juntaron en un programa en el que también estuvieron otros deportistas, entre ellos, Sergio Busquets del Barça, lema, que dijo muy claro, ¿no? que hagan lo que quieran, que se reúnan lo que quieran, pero yo cada vez veo más complicado que esto se pueda reanudar. Sergio Busquets, ¿eh? Sí, no, es que no, no es fácil porque además pensas en los condicionantes, no, porque se ti, se ti pensas o planificas un escenario donde digas, vale, pues imagínate, 40 personas nun estadio o 50, que son os jogadores, preparadores físicos, entrenadores, e tal, diste, bueno, pues o millor hay una manera de facelo seguro sin poner en riesgo a salud da xente porque va a haber controles antes, va a haber controles despois, pero é que o problema de esto é que eso é o millor escenario porque falámoslo máis veces xa, o primeiro partido que se reanuda a liga de por de por esporting o a semana un xogador de cada equipo dá positivo, imagínate, pues polo que sea, pues, xa tens que parar a competición outra vez porque non llevas a decir o de por o esporting, non, mira, vos ahora tenes que parar mentre se siguen disputando as otras as otras jornadas, eu entendo que se veixa que se veixa complicado, e entendería que o máis normal se non fora por toda a pasta que hai que hai en xogo se se cancelara a temporada o que decía Víctor a solución máis lógica era cancelar a temporada pero que pero que bueno, esto tamo lo vendo na economía mundial e imagínate no deporte non é ademais solo un golpe pa hora, é pos anos pos anos que venen que venen despois, non, os próximos anos entonces os clubes eu creo que non queren non queren comprometerse entendo, entendo os clubes ou a calquera empresa que queren fazer todo o posible por por salvar o máximo posible que non olvidemos as pérdidas xa van ser tremendas de de por sí entonces polo menos non querer non querer afondar nese golpe pero bueno, eu tamén tamén o veixo tamén o veixo complicado sobre todo por esas cousas cos que non podes planificar porque ti podes podes poñer encima da mesa un protocolo todo que sea muy seguro pero hai cousas como eso un simple contagio porque sales do estadio vas a compra ou algo así se te contagias tío o teu equipo complicado yo entiendo que si alguien de outro equipo nos estuviera viendo pues diría bueno, claro que listos estos que el Depor está en la zona baja que aún le quedan 30 puntos pero yo soy del Cádiz llevo toda la temporada de primero y yo quiero subir a primera división bueno, evidentemente yo no puedo jugar a ser adivino yo intuyo por lo menos hablo por mi que viendo lo que se está alargando repito lo lógico es apurar todas las opciones posibles para que en el fútbol profesional se pueda reanudar pero en caso de que esto se siga alargando me parece que es lo más justo claro es que cuantos equipos han perdido ascensos con 30 puntos todavía por disputar muchísimos sí a ver lo que pasa que claro si ahora mismo fuéramos nosotros los que estuviésemos en el lugar del Cádiz igual estábamos también nosotros con Cristo en el cielo en plan de siempre nos pasa algo incluso los propios protagonistas escoitábamos esta semana a Manuel Mosquera decilo también hubo varias declaraciones non escoitachedes a ninguén esa non digo Cádiz e Zaragoza do Huesca o do Almería non escoitaredes a ninguén decir pues suspendemos a temporada e xa está olvidademos ojalá Guti dice un plan de como que eu de todas formas non sei se dixe eu lín un artigo comentaba comentaba creo que foi a semana pasada o así relaño que que hai varios equipos ou empeza a haber movimentos na sombra por así decilo de de equipos que están en peligro de descenso tanto de primera a segunda como de segunda a segunda B que empezan a presionar un pouquinho de forma interna de se suspendemos que sabes porque as pérdidas económicas de suspenderse a temporada son brutales pero as pérdidas económicas de baixar de primera a segunda e sobre todo de segunda a segunda B sabes ao millor igual lema pero pero yo entiendo que haya gente que diga bueno que listos porque esa es la situación en la clasificación tal ojo un planteamiento muy egoísta pero ojo que es que la situación sanitaria que está viviendo el país es gravísima es que estamos hablando claro es que a veces yo creo que se está perdiendo un poco la perspectiva cuando hablamos de fútbol oiga que hay más de 500 personas que están muriendo al día que evidentemente nos encantaría que todo pudiera ser normal que todo se pudiera reanudar que todos abogaríamos por la justicia en el deporte si si pero oiga que es que eso pasa a un quinto plano que es que sigue siendo una situación muy complicada con mucho riesgo y que tampoco puede ser que el fútbol se crea aquí el ombligo del mundo y decir ay que pena que mi equipo no va a subir y no tal se está perdiendo un poco esa perspectiva me da la sensación es que imaginaos en el mundo del fútbol de pérdidas millonarias y demás y todas las empresas que están cerrando que pasa porque aquí por ejemplo en Ourense mete miedo no pero bueno pero yo creo que eso ahí una cosa es hablar de justicia o que decía Fon ahora e otra cosa es hablar de a nivel económico porque yo creo que a nivel económico cada un pero a nivel económico el fútbol o sea Teba se está empujando por las pérdidas a la competición le da un poco igual por eso por eso digo que hay que separar hay que separar decía Fon ben ahora hay que separar o que es justicia deportiva pues yo quería ascender este ano de vas pasar de ingresar o de ter uns beneficios de dos millóns anuales a ter pérdidas de miles de euros ahí ahí es diferente a nivel económico yo nunca llevo a fear a nadie que intenta mirar por los seus intereses porque yo creo que hay naturaleza humana no pero es lo que decía Fon también tienes que saber en qué contexto te estás manejando y parece como que da un poco igual que estemos todos en casa confinados pero ellos tienen que ir a jugar a puerta cerrada voy un poco por ahí sabes que parece que están por encima de lo divino y del humano y al final no es así no son más que nadie el mundo del fútbol aunque nosotros vivamos de ello intentemos vivir de ello no es más que nadie ni es lo vital para claro yo lo que me refiero es que esto no es un condicionante que digas joder mira este equipo que está a punto de bajar y está encharcando su campo para que esté impracticable durante un mes entonces se está evitando a ver si esto no no oiga que es que aquí todavía este tema de la pandemia estamos en una situación gravísima entonces tampoco puede ser que se ay es que estos clubes que están mirando bueno evidentemente mirarán pero lo primero que tienes que ver es si hay seguridad para que se pueda jugar o no y es repito es que ahora mismo tiene que ser una preocupación menor para la sociedad esta situación que nosotros hablamos de esto pues sí evidentemente pero siempre dejando claro que hay un riesgo sanitario que hay un estado de alarma y que se va a ir viendo con el paso de los días y es que además está quedando mucha gente en evidencia incluso nosotros mismos ¿no? porque nos estamos moviendo en un escenario lema en el que prácticamente lo que uno decía hace tres semanas pues por ejemplo Rubiales en esos famosos audios de hace tres semanas queda luego en papel mojado sí bueno de todas formas aquí yo creo que hay que diferenciar entre as cousas que entre as cousas que caducan rápido por una cuestión de planificación e as cousas que quedan rápido por ser un bocachancla porque ti yo xa o decía otro día das veces que grabamos a mí pareceme correcto que que tanto Tebas ou Rubiales ou quense en este caso que están ao cargo dunha competición se planifiquen se planifiquen en diferentes escenarios desde o máis optimista ou máis pesimista porque do contrario estarían facendo mal o seu traballo ti se eres presidente dunha organización ou dunha empresa tes que ir valorando os diferentes escenarios que te podes encontrar aquí o problema é cando botas a lengua para hacer sabes porque claro como falar como falar non te encancelas pois sal a decir a decir tonterías entonces hay que diferenciar un poco creo que todos que todos cando falamos o cando planteamos escenarios sabemos que ao mellor no momento en que se publique esta grabación por ejemplo as cousas as cousas cambiaran pero pero bueno eso sempre que os hagas con eu creo que sempre que os hagas con honestidade sin creerte que estás dando lecciones desde a tua torre de marfil pues eu creo que non é que eu creo que nadie sabe nadie sabe que vai pasar porque acordado o 15 de marzo íbamos para dúas semanas de cuarentena e aquí seguimos desde o meu cumpleaños y se está hablando de irnos a a mayo si claro claro y se está hablando de que hasta que no haya vacuna no vamos a recuperar la normalidad y eso es un año o sea cualquier escenario que plantees ahora mismo te deja nuestra normalidad lejos si no no está claro es más hace yo creo que eran tres semanas o algo así yo en una tertulia de Radio Galega he leído declaraciones de un mirólogo alemán que decía que no habría fútbol con público en todo el año 2020 hasta 2021 y la gente se reía claro es decir es que esto va cambiando todo de una manera que pero Fong también nos ríamos de los chinos cuando cazaban a gente por la calle con cazamariposas o cuando desinfectaban nosotros en plan jajaja toma jaja está claro no no que nos ha cogido a todos lo que pasa que viendo la evolución hombre uno espera lógicamente decisiones algo más responsables por la gente que está liderando ciertos organismos que tienen un peso y que manejan pues también entidades realmente importantes hablando un poco más en clave Depor Víctor hemos conocido a falta de oficialidad ese acuerdo entre club y jugadores para la reducción del salario si no se juega mal percibirían los futbolistas un 17,5% menos de su sueldo en caso de reanudarse sería como todo a sindicato a puerta cerrada se bajarían un 5% con esto el club evita ese ERTE y por lo menos los trabajadores de comillas con sueldos más normales bueno pues pueden percibir esos sueldos pueden mantener esos contratos y el Depor pues opta por esta solución de no acogerse a un ERTE Sí a ver ya llevaban un par de semanas diciendo que había buena sintonía entre el consejo y los jugadores al final fue si no recuerdo mal la opinión de Acoruña la que adelanta ese acuerdo que los jugadores aceptarían esa rebaja del 17,5% y ayer lo confirmaba Dani Jiménez en COPE en una entrevista en exclusiva a mí me parece una decisión acertada por parte de ellos porque creo que igual suena un poco mal lo que voy a decir pero creo que rebajarse ellos un 17% no les afecta tanto y en cambio el poder permitir que los trabajadores del club no vayan alert y sigan con unas condiciones normales dependiendo de lo que va a ser con la temporada me parece que es algo muy a tener en cuenta y bueno refleja un poco más la buena voluntad de los futbolistas del deportivo que no son ajenos a lo que está pasando por lo menos cuando hablamos con ellos y demás o la entrevista que tuvimos con Eneco Bóveda o hasta con Manuel Pablo creo que son conscientes de lo que está pasando porque obviamente ellos también están en casa así que a mí me parece bastante bien porque sí que estamos viendo otros clubes que se están acogiendo a un ERTE creo que fue el Tenerife el que solicitó un ERTE solo para el club femenino estamos viendo muchas decisiones a mí esta la del deportivo me parece que es acertada además Lema también es importante que parece que se comprometen también los jugadores a prorrogar sus contratos más allá del 30 de junio en caso de que se reanude precisamente la competición más allá de esas fechas que también es algo importante al final lo que hablábamos el otro día que esto iba a tener que llegar a acuerdos entre clubes y futbolistas pasar un poquito de ese sindicato que supuestamente representa a todos los jugadores españoles y que se vayan haciendo este tipo de acuerdos entre club y jugador Sí sindicato que por certo constame que dentro do vestuario do Depor non están demasiado contentos co proceder da AFE durante estas negociaciones yo creo que saltó por los aires hay unas semanas toda a opción que se planteaba desde un principio que era un acuerdo global o general entre AFE e a Liga para hacer que todos sus clubes rebaixaran o mismo dependiendo dos mismos escenarios entonces eso saltó polo aire en el momento en que cada club negocia a nivel privado a nivel individual pueden pasar moitas cosas vimos que precisamente eso que comentabas dos contratos era un punto de fricción importante el de pobo a rescisión de Biel Rivas no fue en la brada e bueno al final chegaron a boportos os jogadores desde o principio dixeron que había boa sintonía o principio o club ofrecía a primera proposta do club era un 20-10 20 se se non se xogaba 10 se xogaba a porta cerrada eso parecía yo un poco excesivo a plantilla entonces conseguiron sobre todo donde conseguiron ahí facer a reducción en o caso de xogar a porta cerrada que por certo o Depor os demáis se vos fijades as cantidades están sendo menores na reducción se se volve a xogar a porta cerrada porque ahí todos os xogadores entenden que a gran pasta está nas teles pero no caso do Depor si que no vestuario eran conscientes de que o Depor é un dos clubes o que máis lle vai a afectar a porta cerrada básicamente por unha cuestión matemática se metes má xente no estadio perdes máis pastas se non hai taquillas entón a clubes como o Depor ou outros que están tamén metendo 20.000 personas ou de 20.000 para arriba e vai a afectar entón aí os xogadores eran donde sí que eran conscientes de que aí sí que iban ter que facer un esforzo máis grande pero no caso de que non se xogara ese 20% parecía excesivo ao final conseguir un rebaixalo a 17,5 é unha boa noticia que este tipo de cousas se chegan a acuerdos sin haber malos rollos sin haber tensións entón pues nada bueno Básicamente Víctor bueno yo non estudié economía pero sí había unha asignatura en la carrera de economía é o que viene sendo o mellor acordo posible para todas as partes que era algo ya digo que eu recuerdo que se estudiaba e e estaba claro que al final bueno unha empieza en unos números negocia e estaba un pouco ya por as palabras que habíamos escuchado de algunos futbolistas en estas ruedas de prensa telemáticas que que ya existía esa buena comunicación entre club y futbolistas a ver está claro que cada uno defiende sus intereses pero dentro de unos límites y los límites eran normales es decir no empezó el Deport negociando como es bajamos un 50% el sueldo no un 20-10 asumible y al final 17,5 no está mal sobre todo por lo que estaba comentando Lema que los futbolistas entienden que en Acorulla se pierde mucho dinero por el tema de las entradas que aparte estábamos viendo como habíamos tenido un incremento muy grande en las últimas jornadas el club había puesto diversas ofertas en marcha pero la gente también estaba respondiendo porque el equipo estaba recuperando esa buena sintonía yo creo que esto también demuestra un poco y a ver es un poco complicado decirlo este año que hace tres meses queríamos como enterrarlos a todos pero demuestra la calidad humana de la plantilla del Deportivo que este año las cosas no han salido bien en el campo pero por otro lado tienes a futbolistas que son capitanes como es el caso de Neco Bóveda que me gustaría haberlo visto en estas negociaciones Álex Bergantiños que es un hombre del club o hasta el propio Dani Jiménez que bueno que se ha erigido como uno de los de los portavoces y de los que siempre está ahí Incluso Víctor Víctor Mollejo que como dure el confinamiento seis meses más se tatuó se tatuó una torre de Hércules en la espalda a nivel gigantesco porque la comunión de Víctor Mollejo con Acoruña crece cada día más Sí lo vimos aparte en el directo de Instagram que contaba cosas bastante interesantes como por ejemplo le preguntaba a un seguidor suyo en plan de pero es que tú ya tienes fotos anteriores de Coruña antes de venir al Depor en plan pues sí tenía un amigo aquí y bueno es una ciudad que me gustaba tal no sé qué yo creo que es un futbolista que se ha identificado mucho con Acoruña que creo que también ese tipo de jugadores aquí gustan ¿no? Ese jugador de garra ese jugador pasional ese jugador que rápidamente está dando sus golpes en el pecho y animando es esa bueno esa fuerza que transmite que ha encajado y él aún encima ahora que va a ser DJ Mollejo o sea es que me imagino apartando a Núñez ¿vale? en el campo y en plan ya pongo ya la música está dando para mucho que por cierto acabo de ver en otro medio que ya lo veremos luego a Uche Albo que ya no es Borja Valle el único que canta maravilloso ojo pues ojo ojo porque también voy a necesitar vuestra ayuda la guitarra yo la tengo en otro lado déjame en paz porque tengo un futbolista enfrente de 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 mi piso es un jugador del Deport al que no logro reconocer porque bueno hay una distancia ya importante la miopía la tengo bien no miro sin gafas joder se pega unas palizas de entrenamiento con las ventanas abiertas y ya digo por estatura ropa de entrenamiento del Deport cuerpo etcétera Cholak no es tiene que ser un jugador no, no es Cholak yo me inclinaría a pensar que es Jovanovic pero claro nos ha cogido esta cuarentena sí, sí el portero suplente del Deport Víctor a mí me pasaba lo mismo que no terminaba de asociar y un poco claro es que esta cuarentena Lema va a haber futbolistas del Deport que cuando lleguen a entrenar el primer día prácticamente no vamos a reconocer porque algunos ni han jugado sí, sí bueno algunos no que entrenaron tanto en su vida estoy seguro a mí me preocupa Cristian Santos o sea claro tú habéis visto ayer había una noticia del cambio físico de Sergio Ramos en este confinamiento que creo que se ha puesto super bicho pues yo es que me imagino a Cristian Santos así pero vos claro es Cristian que es dos que dos que sabimos que sí que le gustaba entrenar eran dos que estaban preparados pero estamos acostumbrados a ver futbolistas que non lle dan tanta importancia pues a todos estes ejercicios de core que están facendo ahora yo estoy convencido de que hay moitos que a nivel de musculatura de equilibrio así muscular van van volver nun dos eos mellores momentos da carrera te imaginas el deportivo ascendiendo estoy mirando por la ventana pero aún no está entrenando no no lo tengo localizado es decir es un quinto piso ventanas abiertas no tiene cortinas o sea Tomache es un ejemplo de espiar a los vecinos importante pero haz un cartel en plan Jovanovic eres tú y debajo que pongas yo era más de coque vegas con conéctate a skype Jovanovic no 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 lo tengo muy claro no lo hemos visto entonces no pero así desde lejos podría pero seguro que le puedes preguntar a algún vecino más si seguro 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 ya te digo sea el que sea por cierto entrena que es una auténtica pasada incluso con un balón o sea haciendo como ejercicios ahí con con balón en medio del es que además no no es o sea que es un edificio normal un piso normal y estaba ahí con el balón los vecinos ojo contentos saltando saltando a la comba bueno bueno o sea un un despliegue que de verdad toda mi admiración y el trabajo al que te refieres tú Víctor joder está madrugando que hoy hoy lo he visto muy temprano bajando el perro a los perros a la calle y a primerísima hora ya andaba por allí yo madrugueo hoy también y estaba ahí con los perros que jovenil es de primero de cuarentena ir rechando las tareas para más tarde posible sí hombre pero está bien que mantengan hábitos yo me quedo tranquilo sabiendo que mantienen hábitos yo me quedo tranquilo y los veo entrenar de esa manera como si fuera Fernando sí porque vamos a ver vamos a ver yo que sé yo por ejemplo veo a Rocío Candal que hoy no está con nosotros porque pues evidentemente tiene que hacer periodísticos y televisivos no puede estar en son de reador pero Rocío ves que sube una foto ¿no? de la bici elíptica pero al final es una foto un vídeo de un minuto así haciendo core pero dices estar haciendo la sesión completa o será y no y no subió la foto o será la moda de bueno pues pongo un poquito desenmascarando no subió la foto que nos mandó a nosotros de los supuestos fosquitos healthy sí sí que eso sería daría para otro tema pero yo veo a mi vecino de enfrente y digo joder pero es que se está pegando unas palizas pero mañana hay tarde que lo que decíais vosotros que alguno va a llegar vamos en un momento no no es que el problema va a ser que alguno va a llegar sobremusculado y le van a decir en plan ¿qué has hecho? la tabla que te mandamos no era esto va a perder va a perder velocidad velocidad elasticidad a ver aquí el tema ese que es o paradigma trunk en Son Goku para frikis este es un apunte apunte frikis ya te iba a decir que yo no yo no yo seguro que no pero bueno que que más quería comentar ah bueno que tenemos artículo del endoiro recién calentito salido del horno Víctor publicado ya en la página web peculiar ¿no? bueno es una propuesta interesante que se asemeja os acordáis hace un par de programas yo si es que las referencias temporales ahora mismo las tengo estropeadísimas cuando comentábamos lo de Tenerife y que el EMA se apuntaba a hacer allí la cobertura bueno pues lo mismo en Coruña el endoiro lo que propone es que ahora mismo la ciudad de Coruña va a tener unas pérdidas terribles a nivel turismo y hostelería va a ser en toda Galicia no solo en Coruña y él la propuesta la propuesta que hace es bastante sencilla que se dispute el ascenso a segunda y segunda B en el mundo del fútbol y que los futbolistas equipos cuerpos técnicos y demás se alojen en los hoteles de Coruña eso en un mundo ideal estaría guay es lo que hablábamos de la NBA en una misma ciudad la idea es buena en la cabeza suena fenomenal digámoslo claramente es inviable ahora mismo a día a día hoy hoy 16 de abril tuve que mirar el calendario es terrible caray ya lo usaste no no pero el del ordenador ah vale porque a veces a veces me siento millenial vale está bien que que haga referencia ahora mismo 16 de abril es inviable porque no hay la seguridad suficiente para realizar esto porque qué haces habitaciones individuales y qué pero se xa non se xa o menor dos problemas ti crees que a ciudad deportiva de Abigondo ahora mismo falo xa ahora mismo non por causa da pandemia está preparada para coller partidos de segunda a terceira hombre hay un lote de campos de fútbol sí claro sí claro é como están é como están conservados eses césped no lo sé señor a ver que yo yo entiendo entiendo la idea que quiere decir Augusto César la idea es buena la idea no es mala pero yo lo veo pero yo me iría a los campos de la torre por recuperar el romanticismo que yo era de los que iba a ver a tosia que entrenaba allí vale pero en los campos de la torre también tenemos que jugar el resto de competiciones ¿no? la fútbol 7 de Coruña que se juega allí es bastante más importante que no un ascenso de tercera división Víctor lo siento pero a ver ¿qué queréis? ¿qué queréis? yo quiero ascender con mi equipo y nos cortaron ahí la temporada y está el tema fastidiado qué egoístas son los futbolistas la justicia deportiva qué rápido qué rápido caen las caretas aquí primero Candal ahora Fon voy a escribir a Ganso a ver si nos echa una mano poder al cuello claro y también a Rubiales a ver si da alguna solución y a Tebas a ver si usted le avisa algo sí, sí también igual nos manda a nosotros que nuestros directos ya son muy famosos en Facebook dicen que nunca saludamos si nos estáis viendo en directo en Facebook hola bueno antes de poner el punto y final que hoy queríamos hacer una versión algo express el Deport Femenino Víctor que sigue anunciando renovaciones esta semana le tocó el turno a Alba Merino la futbolista extremeña que se rompía ahí la clavícula en ese partido ante la Real Sociedad si no me falla la memoria y que renovará seguirá en el Deport también la pudimos escuchar bastante más pesimista con el tema de reanudar después de ese comunicado de la Federación Española de Fútbol sí que tiene toda la pinta de que la primera división femenina va a estar muy complicado que se pueda jugar es una pena porque lo que comentamos aquí varias veces les pasó de todo este año o sea y es a ver está siendo una temporada súper bonita y bueno al final pues quedará rara porque supongo que hubiese sido el sueño de todas conseguir la permanencia sobre el camping en los despachos pero bueno la parte positiva que se está renovando a la a la columna vertebral del equipo ahí ya estamos escuchando rumores de jugadoras que ahora vamos no sé cómo no sé cómo llamar al equipo ese no sé cuál de los dos nombres elegir para el equipo ese que anda tan que anda todo lo que se mueve el que perdió 3-4 en casa sí sí pero yo creo que para hablar de ellos a nivel fichajes le tendríamos que llamar Real Madrid sí sí porque es lo que han hecho toda la vida o sea pero bueno estraplado ahora el femenino sí 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 básicamente o sea llevar como un maletín y hasta luego Maricarmen es una pena lo bueno renovar a jugadoras como Alba Merino que yo creo que son un poco el corazón del equipo y a mí es una una futbolista que me encanta además lo malo perder a otras jugadoras que ya comentarás tú pues ahí está el tema si nos podemos unir para hacer un poquito de fuerza Tere piénsatelo bien Tere ¿dónde vas a estar mejor? ¿dónde vas a estar? que el pan allí no sabe igual Tere que las entrevistas en Madrid con el escudo del Real Madrid o del Barça que pesan más además que ahora además que ahora parece que aquello está muy limpo por lo tal pero la contaminación esto pronto vuelve Tere allí el pelo queda horrible te lo digo yo por experiencia Tere aquí eres una auténtica institución y el equipo sigue creciendo y renovando con lo cual ¿recordáis el día del policía que no la dejaba pasar? esas cosas tenemos que mejorarlas en Colombia ahí está ahí está esa fue la clave esa fue la clave pero en serio Tere piénsatelo bien acuérdate de los comentaristas del Real Madrid con nosotros eso no te pasa es fantástico dentro de la pena que nos queda en caso de que no se reanude la competición Lema que por lo menos el último partido de la temporada fuera esa maravilla ese Real Madrid 3 de por 4 con esa remontada espectacular en los últimos 10 minutos para asombro y delirio de los comentaristas de Real Madrid Televisión sí sí bueno antes de antes de nada quería traer aquí unha queixa bueno más ben unha rajada de Rocío de Rocío que comparto 100% supoño que vos también que dentro de todo este patadón a seguir que quere facer rubiales para as competicións que dependen da federación se pone ao mismo nivel a Liga Iberdrola a primera Iberdrola que o resto de categorías non profesionales ahora que está o fútbol femenino está subindo como espuma tenen ese convenio que acaban de firmar está dando pasos cara ao profesionalismo pone lo mismo nivel eso que que unha categoría pues por ejemplo unha terceira unha terceira división ahí notas un pouco que a consideración a veces hay moito postureo pero que desde as institucións desde os que mandan que somos que verdadeiramente poden facer avanzar esto pues que ainda queda moito rajada parte de Rocío que seguro que lle gustaría facelo en uns términos máis máis suaves como como lle canta ela non para non pisar demasiados charcos si é unha pena de todas formas eu veixo moitas preguntas e lle moito non a todas as jogadoras que que están pasando por estas ruedas de prensas virtuales que nos está facilitando o Depor a pregunta máis máis repetida é de se temen que esta temporada quede no olvido porque está sendo unha temporada espectacular pero que se non se acabe que quede no olvido sorprendeme que moitas estén dicindo que sí que hai ese medo de que con todo que está pasando que que bueno que que non se valore tanto non sei fora de Coruña a mí en Coruña extrañaríame porque o histórico do debut o rendimiento que que deron a nivel global e despois en partidos particulares como foi a Copa en Riazor ese estreno en Riazor na Copa aguantar yo Barça eso que vos decides esa remontada na casa do tacón barra Real Madrid eu creo que non creo que corra perigo de que se olvide non sei pero va a ser la temporada o sea yo creo que Antio Noda quieres ir tú pero se va a recordar un poco como la temporada que se suspendió por una pandemia mundial entonces afea un poco o hace que olvides un poco el hecho de que el Depor había conseguido la situación en el campo poniéndome a pensar lo tratamiento mediático o mellor incluso puede ser positivo a nivel imagínate dentro de 15 anos ou así a nivel de fútbol nacional a nivel de España pues quen iba a recordarse da primeira temporada do Depor a Banca na Liga Iberdrola é posible que non moita xente fora de Coruña en cambio crees que la pandemia va a ser el cancho en plan de rollo el año é una cousa leve a outra recordades esta temporada da pandemia ah sí e recordades que ahí o Depor a Banca estaba espectacular si Jorge yo entiendo que no al Madrid entiendo que entiendo lo que quieres decir pero tamén me pongo en la piel de ellas al final obviamente es una temporada que para ellas puede acabar pues fíjate es que ese partido fue el 1 de marzo fin de semana del 29 de febrero 1 de marzo para ellas yo creo que se les queda un poco corta la temporada en ese sentido que ahora parece que les viene una travesía en el desierto de un montón de meses hasta que pueda volver la competición y entiendo también esa parte de desilusión que probablemente genere el ver como se lucha por esas competiciones profesionales para que puedan terminar a toda costa esa primera y segunda división y lo que decías un poco tú que parece que bueno pues la primera Iberdrola bueno mira es un poco molesta con lo cual no pasa así gran cosa no llama mucho la dejamos ahí apartada y listo bueno yo entiendo que ellas valorarían muchísimo más el hecho de que eso pues se peleara un poco más por intentar también eso por supuesto de efecto hay varias que dixeron que más que o temor a que queden olvido esto que fixaron es a puñeta de no poder acabar o traballo de decir mira estábamos ahí e queríamos acabar o traballo además que esa sensación que puiden ter después de quedar eliminadas eliminadas na Copa o mejor teñen a temporada xa feita xa dan a temporada por amortizada ahora igual estes últimos partidos vemos a un dé por a banca máis relajado en plan sale mal porque o partido siguiente foi o de ese partido no que vas perdendo 3-0 que podías deixarte ir pero no además víase con ganas de seguir disfrutando hasta hasta o final eu referíame máis a un término de legado de a perspectiva que che van dar os anos eu non creo que esta temporada vai a quedarnos olvido na Coruña polo rendimiento que fixeron en o resto do fútbol do fútbol español porque unha cousa vai levar a outra vamos a ver lo que pasa e lo que vamos viendo tamén con el paso de las semanas algo que se nos haya quedado que consideréis necesario explicar a la audiencia veo a Víctor que si creo que tenías ganas de enseñarnos algo Víctor la verdad que suena la frase el que lo estés gustando por iVox va a tener que poner el vid porque la única explicación de esto es ver la imagen no va a ser una foto tuya con el pelo alborotado como ya subiste en redes no está alborotado también te recomendo que no sean tampoco genitales que eso non tuvo moito éxito no pasado no bueno no para recientemente refiero no me habían comentado que podíamos hacer una sección y os lo comenté no sé si fue candado quien había sido el tema de el valor de los recuerdos no cosas del deporte que tuviésemos en casa obviamente le hemos estado en Santiago yo estoy en Olense yo no tengo nada vale o sea yo tengo todo pero en casa de mi madre y mi madre está encerrada bueno el otro día fui a por unas llaves que tenía que ir sí o sí y poco más me recibió como si fuera un ser paella sabes enfundada hasta tal me tiró las llaves así a distancia mamá que no contagio y tal con lo cual como para pedirle sabes que me dejara coger como que no asintomático que siempre ha sido un asintomático claro tú que andas por ahí trabajando y no sé qué tú que andas por ahí es la mejor definición de tu madre le dije pero mamá parece que vas a subir el Himalaya sabes con el abrigo así puesto sin nada me imagino esos cartelillos de gente desgracía que hay por ahí de Alfonso te quiero mucho hijo sé que haces un gran trabajo pero no vengas por aquí pero mantente lejos con lo cual como para pedirle bueno voy a entrar a por unos recuerdos del Depor vamos me lanza sabes no me deja ni pasar con lo cual yo no tengo nada no puedo enseñar nada vale te dejo yo una de las que tengo aquí yo lo bueno lo tengo en Coruña en casa de mis padres pero rebuscando aquí encontré cosas que son rollo delicatessen por ejemplo no sé si acordáis de cuando llevábamos esto madre mía pero es que esta es de juego isco si la verdad que las letras parece más una H que no parece la tipografía de esa época parece isco cuando no entran esas licencias para poller los nombres ven pero tengo más más que todavía esta también os suena no hombre no sé si veis la tallita de qué jugador puede ser esto sabes con quien asocio eu sempre esa camiseta de ese ano que es tremendo ah no no sé pero eu esa camiseta que ahora mismo ainda no sé si se levo pero siempre veixo esa con este rollo aquí arriba de todo peito e siempre asocio con Yuca ojalá pero no amiguetes soldados de laure bueno 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 que tenía un perfilado el dorsal que se ve esto ojo eh esto ya esto es maravilla no no la verdad que a mí me está dando envidia sí sí por supuesto pero a ver tampoco saque suelto del arsenal eh guarda alguno para próximos capítulos esto tiene pinta de que va para largo las dejamos por otro día entonces claro claro a puerta cerrada eso sí claro vale la mejor la enseño ahora vosotros fuera de cabo nos quedamos con Cisco Laure eh anunciamos que va a haber una mejor por lo que hay una hay una hay una para la próxima semana que hay una muy top y y bueno pues vamos a ver esa sorpresa que nos tiene preparada Víctor Lozada vamos a tener entrevista este fin de semana o hombre nosotros lo hemos pedido no voy a decir a quien hemos pedido se pidió ayer sí bueno entonces espero entiendo que sí de hecho bueno repetimos el agradecimiento al club porque nos está facilitando nuestro trabajo dentro de las posibilidades que estamos teniendo que yo sigo sorprendido que estemos sacando entre 4 y 5 noticias de fútbol aprovecho también para agradeceros a vosotros el trabajo que estáis haciendo ya lo digo también aquí porque el esfuerzo está siendo difícil no está siendo compensado en otros niveles pero bueno se compensará yo creo que los lectores saben que a mí con un par de camisetas de esas para mi colección me llega no te preocupes y a Lema no sé con qué le llega a ver aquí cada uno a Lema sé que Tortilla le gusta cuadros bueno oye pues unos cuadritos para renovar vengo ahí mira desde ahí se ve la casa de mis padres sí sí por cierto Lema una semana más sin innovar con el pelo ¿no? ¿Eudis? sí digo no va a haber corte manual parece ¿qué queres? ¿que corte rollo rollo el príncipe de Belera así rapado por los lados? pregunto si vas a cortar o vas a seguir no se puede quitar los cascos no se aprecia no se aprecia moito no se aprecia moito porque además procuro 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 peinarme cando grabamos pero o sea esa cara esa cara peineta de fumeta así sabes la coña la coña que hice cuando andoía al principio en plan o Alema no sabía que eras blanco ese pelo está a dos programas de afro está ahí está ahí ríeme antes de uns colegas que que dixeron que se cortaron o pelo a si mismo en la casa caso a moza e tal e ríeme dicían el perro tica la boca cabrón que claro como levas afro pues presúmes no no te está te está sí sí vamos a ver la evolución podemos medir el confinamiento según el tamaño del pelo de Lema a semana que vence eso entro o sea te digo entro a la peineta que teño cando cando me quero cando quiero consumir sustancias etupefacientes me parece perfecto bueno chicos que nada que ha sido un auténtico placer así que espero veros ahora prontito el fin de semana y vemos lo que nos depara la entrevista este son de riazor ya estuvo con sorpresa final incluida así que nada Lema que ha sido un auténtico placer cuídate mucho igualmente rapaces pasala bien Víctor lo mismo te digo hasta el fin de semana nos vemos buenos días un abrazo compañeros pues hasta aquí llega nuestro son de riazor como siempre agradeciendo el trabajo el esfuerzo de los compañeros que han hecho posible este podcast a todos vosotros bueno pues que sigáis pasando de la mejor manera posible este confinamiento nosotros ya veis que vamos innovando dentro de lo que podemos y ahí están los soldados de Laure os desean unos felices días y que lo paséis de la mejor manera posible adiós sed felices Tere Renueva